Efectiva sanción. El diputado federal Mario Di Constanzo aportó más pruebas en toda la investigación que realiza la PGR en contra del extitular de Comunicaciones y Transportes y del IMSS, Juan Molinaro Casitas. Mismas que lo implican, según el diputado, en fraudes relacionados con inmobiliarias y autorizaciones de inversión a empresas como América Móvil, las cuales ascienden a 1.058 millones de pesos, COPEL con un monto de 300 millones de pesos y CEMEX de 4.500 millones de pesos, así como la denominada licitación 21. Tenemos que utilizar los cauces que marca la ley, no podemos hacer otra cosa, pero sin embargo creo que están obligados, digo, si es por las demás denuncias, pero esto es muy evidente. Debo adelantarles que el miércoles que se entregue la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación está haciendo señalamientos muy importantes sobre la parte que conocíamos de esta operación, que es el caso de Metro Financiera. También la PGR debe de poner la muestra y cumplir precisamente con las denuncias que estamos presentando. Gracias. Gracias. Gracias.